Grábale la cara, para que vean que está llorando chica viejota. La nalga no le grabes. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Vamos, amor! ¡Ándale! ¡Es que no es puro aceite! ¡Que no es de aceite! ¡Yo no lo vi! ¡Ay, amor! ¡Anda, linda! Se te va a tapar y te va a picar ya dos veces. Te voy a picar ya dos veces, eh. ¡Húyate! ¡Ay, que te iba a doler, amor! Ya, volteate, voy a tomar. ¡Una! 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 ¿Ves? ¡Dos! Ella sí llora. Ella sí llora. Sí llora, dime. Es mi tía y le van a poner un piquete y está llorando. Ella está llorando y le van a poner un piquete. ¡Ay, no! ¡Ena! ¡Ay, amor! Mira, te voy a pasar la otra vez que te piqué con la misma aguja. ¡Eres que me ofende! ¡Dios, amor! ¡Dios, amor! ¡Dios, papá! ¡Dios, papá! ¡Dios, papá! ¡Dios, papá! ¡Dios, papá! Espérate, wey! Tiийz ¡Dios, papá!